Hola Peña, ¿qué tal? Aquí Samuel, bienvenidos al canal de un nuevo vídeo, un nuevo capítulo del X-Play de Green Fandango Remastered. Bueno gente, como siempre, antes de empezar, muchísimas gracias a todos los que estéis de la otra lado de la pantalla. Solo espero que paséis un buen rato en mi compañía. Como siempre digo, es lo más importante, disfrutar de este mundo de los videojuegos. Pues seguimos aquí con nuestro protagonista, Manny Calavera. Bueno, vamos a hablar un poco del capítulo anterior. Tenemos que conseguir que nos firmen una orden de trabajo, como ahora os voy a enseñar cuál es. Está aquí en la zona, a ver cuál es, creo que era esta, se me viene el objeto. He de conseguir que me firmen esta orden. Vale, y ¿qué ha pasado? Que nosotros fuimos a hablar con nuestra secretaria Eva, para hablar con nuestro jefe, que es Copal, me parece que se llamaba Copal. Y parece que está ocupado y no nos puede firmar, entonces hemos estado por ahí dando vueltas y hemos salido ahora a la calle, que es el único sitio por donde nos deja ir el juego. Justo grabamos aquí en el capítulo anterior, entonces vamos a continuar. Vamos a seguir con nuestro amigo Manny Calavera, en el mundo de los muertos. Vamos allá. Vale, vamos para este lado. A ver qué hay. Bueno, el tema de Movimits y demás lo expliqué en el capítulo número 1, para aquellos que lo queráis ver, pero bueno, no es nada difícil los controles, ¿no? Vale, aquí hay tipo una feria, ¿no? Podemos ir aquí o podemos ir hacia aquí. Vamos aquí a ver qué pasa. A ver, hay aquí un payaso. ¿Qué es esto, eh? El pan de los muertos. El pan de los muertos. Como este año no celebré el festival, creo que tengo derecho a un poco de pan de muertos. Vale, vamos a hacer una cosa primero. Vamos a ver opciones. Voy a subir un poco, bajar el volumen de la música, que está un poco alta. Vale, porque así se escuchan mejor las voces, ¿no? A medio. Yo creo que así es mejor, sí. A ver cómo está. Mejor. Vale. ¿Podemos cogerlo? No. Nada. Bueno, entonces hablamos con él. A ver qué hay aquí. No creo que esté bien utilizar así este pan ceremonial. No creo que esté bien utilizar así este pan ceremonial. Vale, pero lo pillamos, lo pillamos, lo pillamos. Ahora tenemos en nuestro podaer. Me llenaría de migas. Para comerlo. Vale, aquí tenemos ahora. Lo guardamos. Vamos para aquí. ¿Qué ha pasado? No, no, yo quiero ir para aquí. Si ha pasado algo. Vamos a hablar con el payaso. Vale, ahora tenemos el pan, ¿no? A ver. A ver. Sí. Tenemos una barra de pan. A ver. El pan de los muertos. El pan de los muertos. Vale, perfecto. Vamos a hablar aquí con el amigo nuestro, el payasito. A ver qué nos dice. Parece una especie de mimo habilidoso. ¿Qué pasa, payaso? ¿Qué pasa, payaso? ¿Practicando qué? ¿Practicando qué? A retorcerte el pescuezo. ¿Qué te parece? ¡Hala! A retorcerte el pescuezo. Vaya chuleta, ¿no? Retuérceme uno de esos, ¿vale, amigo? Ya, ya, ya. Retuerce esto, ¿de acuerdo? Vaya listo. ¿Seguro que no puedes hacer un gato? Seguro que no puedes hacer un gato. Demuestra lo que sabes, colega. Puedo hacer cualquier cosa. Puedo hacer pájaros, anfibios, poetas famosos. Venga, escoge. Un gusano muerto. Gloria Fuertes. ¿Quién es Gloria Fuertes? ¿Un dingo? Venga. Un gusano muerto. Caramba, qué fácil. Mira. Sin límites. Ah, lo he pillado. Qué guay, tío. No tengo pulmones para hacerlo. Para adentro. A ver, vamos a seguir hablando con este. ¿Puedo pasar por tu tienda? Quiero ver el desfile. Pasar por encima de la tienda de alguien, ¿no? ¿Parezco una puerta giratoria? Vaya chulo el tío, ¿no? Vaya feria, ¿eh? Vaya feria, ¿eh? Sí, sí. Muy concurrida. Mi síndrome del puente carciano me está dando el día. Pero si no tienes tentones. Eh, tú tampoco tienes lengua y eso no te hace callar, ¿verdad? La verdad que no. ¡Bang! ¡Bang! ¡Te he reventado otro! ¡Poso de dedos huesudos! Eh, ¿me podrías enseñar a hacer eso? ¿Me podrías enseñar a hacer eso? Como eres principiante, ¿por qué no practicas el primer paso? ¿Cuál es? ¡Sopla! Vale, sopla, ¿no? Entonces vamos a ver a... Mi niño, quiero otro globo con formas de animal. ¡Ay, Dios! ¿Y ahora qué? Vale, un dingo. ¿Un dingo? ¿Es mi especialidad? ¡Cómo mola, tío! ¡Tachán! ¡Hala, para adentro! Guay. Vamos a meterlo. Vamos a coger el este. Seleccionamos. Y... No tengo pulmones para hacerlo. Bueno, a ver, seguimos hablando con este. ¿A ver qué nos dice? Nada, paso. Vale, pero aquí no hay nada más, ¿no? Que lo sepa. Hay globos. Un poco más. Salimos de aquí. Bueno, vamos a ir a esta zona. A ver qué hay. Que se cuece por estos lados. Por ahí no se puede hacer nada. Que yo sepa. Vale, a ver qué hay por aquí. Aquí nada, aquí nada, aquí nada. A ver esto. Vamos a ver qué es. Podemos cogerlo, a ver. Mejor no lo recojo. ¿Por? Hola. Hola, dice. Está bien mal el mal de calavera. Vale. Aquí hay que hacer algo. Muy bien. Entonces, ¿esto qué es? A ver. Parece una cuerda, aunque en realidad es un montón de corbatas baratas. Vale. ¿Aquí? Vale. ¡Arriba! Hostia, qué oferta tiene, ¿no? Sube con los brazos como si nada, tío. Vale. Aquí hay una escalera, ¿no? Pero no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Vale, entramos por la ventana. ¿Esto qué es? Vale, a ver, ¿qué es esto? Memorándum desde el despacho de Don Copal. Ah, vale. Estamos en el despacho de Don Copal. Oye, las órdenes de trabajo son asignadas por mi oficina y no son intercambiables. Intercambiar, vender y en especial robar órdenes de trabajo es una falta grave. Vale. Por aquí no hay nada, nada, nada. ¿Ves? Así es. Aquí hay algo para interactuar. Vamos a ver qué hay. A ver. Pensar en el sistema de archivos de Don me da escalofríos. Vale, vamos a ver. Me encantaría registrar la oficina de Don, pero llego tarde al envenenamiento. Vale, recordar que tenemos que llegar al envenenamiento, ¿no? Que es nuestra opción. Pero claro, tenemos que tener un coche y la orden de trabajo que nos tienen que firmar, que es el copal, para poder que el diablo ese sea el grandote. Si veis el capítulo número uno. ¿Cómo se llamaba? Ahora no me acuerdo. Bueno, que es el diablo, que es el conductor para que nos pueda llevar. A ver. ¿Se ha que firmar aquí? Aquí no hemos ido todavía. Vamos a ver. Don preparó su ordenador para que conteste automáticamente a su intercomunicador. Vale. Entonces. A ver, miramos. Ah, era lo que respondía. No te he dicho que no quedaría interrupciones. Ah, claro. El copal no está aquí, pero tiene como un ordenador para que siempre diga lo mismo automáticamente. Entonces lo que hay que hacer aquí es escoger otra, ¿no? Eva, ahora no. Lo que espere, nada. Sea lo que sea, va a tener que esperar. Tampoco nada. Eva, por Dios, fírmalo. Tú, vale. Estoy ocupado. Yo creo que es esta, ¿eh? Por favor, necesito estar un rato a solas. Diles que no ha llegado los cheques. Estoy hablando por teléfono. Si vuelves a molestarme, me tiro por la ventana. Vale. Entonces yo creo que la que hay que firmar es esta. Firmalo tú, ¿vale? Estoy ocupado, vale. Eso no puede cambiar su respuesta automática. Eva, por Dios, fíralo tú, ¿vale? Estoy ocupado. Vale. Entonces esto ya está. Entonces lo que tenemos que hacer es ir otra vez a hablar con Eva para que nos firme la orden de trabajo para que nos pueda llevar. Vale. Entonces aquí... Eh... A ver. Aquí hay dos cuerdas, ¿no? Una aquí y otra aquí. Sí, ¿no? A ver. Es el extremo suelto de la cuerda de corbatas. Es bastante larga, aunque... Aunque, ¿qué? A ver. Ah, coges el otro extremo. El otro extremo de las corbatas. Vale. ¿Y ahora qué hay que hacer con esto? Aquí nada, aquí nada. Ah, ahora hay que tirar las escaleras, ¿eh? A ver. Pero no. Vamos a ver una cosa. ¿Y si pongo un globo? ¿Y si pongo un globo? A ver. A ver. Es un perro de globo típico. No veo que tenga nada de dingo. Solucionar. Vale, y la vamos a usar... Aquí. Nada, no hace nada. No. Pensaba que podía ser para algo, pero... A ver. Cogemos el otro. Hay que hincharlo. Cartas. Nada. Esto era el pan, ¿no? A ver. Habéis conocido algo con esto. No creo que esté bien utilizar así este pan ceremonial. Pues no. La verdad que no. Me llenaría de migas. Vale, entonces nada. Vamos a mirar lo que nos dio el otro. Vamos a ver... Esto, a ver. Pero hay que hincharlo, ¿no? Los globos no son para eso. No. Haz falta una corbata. Mirad aquí el esqueleto pequeñito aquí arriba, ¿eh? Un mini esqueleto, ¿eh? Bueno, pues yo creo que no hay nada que hacer. Supongo. Bueno, hay que acordarse aquí esta zona, ¿eh? Hay que acordarse esa zona. Bueno, vamos a hablar con Eva. Vamos allá. Corre, 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 corre. Manny Calavera, corre. Por dentro. Vale. Recordad que esta zona aquí de la izquierda o derecha no se podía hacer nada, ¿no? Aquí el ascensor. Vamos a hablar con Eva. Y que nos sirve en la orden. Por supuesto. Vale. Vale. Eva, de verdad. Necesito que el jefe me firme esto. Eva, de verdad. Necesito que el jefe me firme esto. Voy a intentarlo. Ahora sí. Ahora sí. Señor Copal. ¿Ves? El señor Calavera tiene algo aquí que según él necesita su firma. Exacto. Colamba, Eva. Fírmalo tú misma, ¿vale? Estoy ocupado. Vale, venga. Firmar, Eva. Listo. Tendrás que perdonarle, Manny. Debe tener entre manos un crucigrama muy difícil de resolver. Eva, estoy impresionado. No tenía ni idea de que tuvieras tanto poder. Bueno, todos tenemos secretos. Ya te digo. Que te ayude a encenderlo. Hola. ¿Y este? Este es nuevo, ¿eh? Ahí estamos. Con esta capa, esta gadaña. Ahí está. El Glotis se llamaba. Se llamaba Glotis o Glotis. Ahora no me acuerdo. Oye. No me queda nada mal, ¿eh? Sí, ya sabes. De negro pareces más delgado. Vale. Estoy conduciendo. Vamos a una zona donde está el gingo. Estoy conduciendo. Vamos. Otra zona. Hostia. Vaya crack, chaval, ¿eh? Por favor. Podía haberme dado más prisa. Va, tenemos que ir a la zona del envenenamiento. Me voy a perder el envenenamiento. Híjole. Híjole. ¿Listo? Lunch. ¿Cómo mola, tío? Gráficamente es la hostia, ¿eh? Tiene un toque especial, ¿eh? Es el primer que trae un juego así de aventura gráfica. Domino. Ahí está Domino. Ese era Domino. Los vivos todavía me dan escalofríos. Va, la hamburguesa. Ah, son los vivos, tío. Estamos en la zona de los vivos. Un montón de historias, ¿eh? Vamos a hacer un punto guardado. Guardar partida. Y vamos a hacer ranura 3. Vale. Bueno, vamos a hablar con esta. ¿Qué pasa? Eh, a ver. Mira a estos pobres bobos. Vamos a ver cuánto... Ya vamos grabando. Vale, ya vamos grabando 15 minutos. Vamos a ir grabando más. A ver, vamos a hablar con este. Es el miedo a la muerte lo que nos convierte en monstruos. Está acojonado. ¿Qué es esto? Unida por el fino envoltorio de la mortalidad, aquí yace un alma que lucha por su libertad. Vale, no puede salir. Vale, esto es el limbo. Gracias a un gazpacho en mal estado y a un hombre llamado Calavera. Un gazpacho en mal estado. O sea, estamos en la zona de limbo, ¿no? Y yo soy como la muerte, ¿no? Se supone, ¿no? A ver. No puedo usar tan solo mis manos. Soy un profesional. Vale, entonces... Hay que usar la gadaña, ¿puede ser? A ver. Ahí estamos. ¡Taca atrás! ¡Taca atrás! ¡Hala, venga! ¡Qué bueno, tío! Ya te lo digo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Va, un nuevo cliente. ¿Aldo? Sí, 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 sí. Lo que sea. Lo que sea, déjame en paz. Y colocar delante la carga turbo, poner en una caja al extremo posterior, sopladores duales... Está muy loco este, ¿eh? ¡Uuah! ¡Uuah! Aquí tendrá un buen descanso, señor Martínez. Es Martínez. Y por seguridad, rellenaré los huecos con la espuma que hacen estos dos productos químicos. Así. ¡Oh! Pensándolo mejor. Quiero mejorar mi paquete. Lo siento, Bruno, pero no está cualificado para otra cosa. Pero, de regalo, tienes tajarra. Y una jarra. Espera. ¿No habría algo donde pueda mover mis piernas? Está bien. Pero uno ya me gustaría, amigo. Pero mi jefe es... Implacable. Ahí está. Copa del... Tengo que serlo cuando trabajan para mis segadores tan estúpidos como a este chaval. Man, y no podrías encontrar una vela en un club náutico. Aquí mismo tengo una. Estoy hablando de ventas premium calavera. Como las que Domino hace. Claro, Domino. Todo Domino. ¿Cómo realizar ventas premium con la escoria de clientes que me matas? ¡Eh! ¿Culpas ahora a los clientes? Ya estoy harto, Mani. Si no has vendido un premium... El premio es el viaje, ¿no? De esos viajes que tardas muy poco tiempo en llegar a la zona lujosa, por así decirlo, ¿no? Es un elegante traje, una gran sonrisa y cantidad de tiempo perdido. ¿Y tú a quién llamas escoria? Porque debo decirte... ¡Cállate! ¡Hala, venga! Toma por saco. Ahí te quedas. Estoy harto de esperar una pista como si fuera a entrar volando por aquí a atar a un ladrillo. Ha llegado el momento de tomar uno. ¿Tomar uno qué? ¿De tomar uno qué? A ver, ¿qué hay que hacer ahora? A ver, vamos a ver con esta. ¿Te has perdido un envenenamiento? Te has perdido un envenenamiento genial. Sí, y tú has perdido un buen cliente. Domino volvió de allí con una monja. Híjole, pues yo tengo un tío de mal temperamento y sin comisión. Pero al menos no trabajas para él. Eh, ¿sabes? Copal no está en su oficina. ¿Sabes? Copal no está en su oficina. Cariño, sé lo que pretendes. ¿Eh? Intentas que me aleje de mi escritorio para volver a hacer una cadena con mis clips. Crece, cariño. Vale. Eh, ¿algún mensaje para mí? ¿Algún mensaje para mí? Aparte del envenenamiento. Sí. Solo tengo un mensaje más para ti, Manny. No soy tu secretaria. Yo no me ocupo de tus mensajes. Así que, a ver si te entra en el coco y dejas de desviar tu teléfono al mío. Muy bien, pero a mí me parecieron cuatro mensajes. Vale, a ver, ¿dónde están todos? ¿Dónde están todos? Manny, ¿has olvidado qué día es hoy? No me digas, ¿he vuelto a venir en sábado? Es el día de los difuntos. Todos han vuelto a la tierra de los vivos a visitar a sus familiares como deberíamos hacer nosotros. Ah, vale, vale. ¿Y tú por qué no estás visitando a tu familia? ¿Por qué no estás visitando hoy a tu familia? Ay, pero el jefe está aquí. Yo tengo que estar aquí. No hay nadie allí a quien quiera ver. ¿Y no quieres que Domino esté aquí solo llevándose las mejores pistas? Eso también. Bueno. Bueno. Tengo que dar el callo. Salgamos de aquí, a ver. Tenemos que ir a la zona de nuestra oficina, ¿no? ¿Qué es ese horrible chirrido que haces? Zapatos nuevos. ¿Tenemos algún mensaje por aquí? A ver. A ver. No. Vamos a quitar. En este armario es donde cuelgo mi capa. Ahí no hay nada aparte de mi capa. La voy a dejar que se airee un poco más. Vale, perfecto. Bueno, habrá que ir aquí, a ver. Habrá con Domino, ¿no? Sí. Mira a Domino ahí. Qué listo el cabronazo. Hablamos con él, venga. Bueno, por lo menos ya no le das a la botella. Hola, Kali. ¿Cómo está? Eh, vale. ¿Y bien? ¿Qué tal el envenenamiento? Bueno, la hermana Calabaza tiene una pasión secreta por... La hermana. La monja. Los trenes. ¿Tienes una monja? Dios te salve, María. ¿Te habías vendido un billete para el tren número nueve? Chuchu, amiguito. La vendió, chaval. Qué listo. Decí cómo te ha ido. Tengo un enano que he tenido que enviar por paquete postal. ¿Y a ti qué te importa, Harley? ¿Y a ti qué te importa, Harley? Tienes razón. Harley Domino. Pasar entre Bruno y tú es problema vuestro. Problema vuestro. Quiero hacerte una pregunta. Adelante, pibe. Pibe. ¿Por qué consigues tú a los mejores clientes? ¿Es duro besar tanto a un jefe sin labios? ¿Por qué conseguiste tú a los mejores clientes? Preguntás a la persona equivocada. ¿Deberías echar un vistazo al hombre del espejo? No, gracias. No me gusta tanto como a ti. ¿Es duro besar tanto a un jefe sin labios? Sin labios. Yo tengo todo el labio que necesito. Lo aprendí de ti. ¿Qué hiciste para conseguir este trabajo? ¿Qué hiciste para conseguir este trabajo? ¿Querés decir que cuál es el secreto de mi éxito? No, quiero decir cómo la fastidiaste y te metieron aquí. ¿Qué pecado cometiste y cuánto tiempo tienes que trabajar aquí para redimirlo? Yo también te puedo hacer la misma pregunta. Pero yo no sé la respuesta. Todavía no sé lo que he hecho. Qué cómodo. Entonces yo tampoco. ¿Puedo llevarme a uno de tus clientes? Claro, Carl. En cuanto tenga uno que puedas manejar. Yo puedo manejar cualquier cosa que tú tengas. Que tú tengas. Especialmente si es tu mejor golpe de derecha. ¿Quieres contarte una cosa o quiero darte un puñetazo en la boca? Quiero darte un puñetazo en la boca. Ah, no. Otra vez la fiesta de Navidad, ¿no? ¿Qué pasó en la fiesta de Navidad? Borraste todo de tu memoria, ¿eh? Pibe, deberías pasarte a la limonada. ¿Qué pasó en la fiesta de Navidad? Quiero contarte una cosa. Bien, venga. Suéltalo todo. No hay razón para que me tengas miedo. No te tengas miedo. Eh, ¿sabes? Esta solía ser mi oficina. ¿Sabes? Esta solía ser mi oficina. Ya, ya lo sé. Encontré tu nombre en unos TVOs del escritorio. Quiero recuperar mi oficina. Quiero recuperar mi oficina. Vas a tener años para disfrutarla cuando a mí me asciendan y tú te quedes. Yo creo que tú estás tramando algo. Sí, voy detrás de cuatro ventas premium esta semana. Qué cabrón. Vaya, vale. Deberíamos formar un equipo ser socios. Me encantaría, pero me siento intimidado. Nunca podría ser socio de alguien mucho más hombre que yo. Anda, venga. He visto a tu mujer. Pues como parece que te falta el aliento, me voy a soplar. Siempre es un placer, Carl. A ver, ¿qué hay por aquí? Aquí nada, aquí nada, aquí nada. A ver. Aquí, vamos a ver. Oye, Dom. ¿Cuál es tu contraseña de salvapantallas? Manny, no te acerques a mi ordenador. Vale, no sé la contraseña. Entonces no puedo hacer nada. No me lo puedo llevar. Oye, Dom. ¿Cuál es tu contraseña de salvapantallas? Manny, no te acerques a mi ordenador. Vale, a ver qué es esto. Mira todos esos diplomas. Tu actitud debe ser la apropiada para conseguir diplomas como esos. ¿De verdad? Pensaba que solo necesitabas el sello apropiado. No es que sirva de mucho. Vale, pero aquí no hay nada más. Nada más que hacer. Vamos a esta zona. A ver, aquí tampoco. Vamos a esta zona de aquí. Vamos a bajar donde estaba eso abierto otra vez, donde veníamos. A ver, aquí, esta zona. Vamos a bajar, a ver. ¿Que vamos por ahí? Porque ahora no tengo muy claro lo que tengo que hacer. A ver, vamos a la zona de aquí. Aquí. Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No. Vale. Vamos atrás de él. Aquí. A ver. Vale, aquí nos hicimos antes. Vale, aquí nada, ahí nada, nada, nada. A ver, aquí. Para los que les gusta viajar sin jaleos. Bruno, tú en uno de estos, ya le deben haber recogido. Sí. Vale, aquí nada más. Vale, esto hay que rellenarlos. De ahí sale uno de los productos de nuestro material de empaquetar. Y de aquí otro. De ahí sale uno de los productos de nuestro material de empaquetar. Vale, a ver, ¿qué hay que hacer? No lo tengo yo muy claro esto, eh. ¡Fracas! Vale, aquí hay que echar algo. ¡Ah! Ese olor. A ver. Ahora esto luego. Es un trozo de nuestra espuma de embalaje. Vale, vamos a ponerlo. A cogerlo, ¿no? ¿Qué tiraste? ¡Yo quiero cogerlo! Otra vez, venga. Lo voy a coger. Vale. No, gracias. Esa cosa apesta, tío. No puedo cogerlo. Es un trozo de nuestra espuma de embalaje. ¡Fracas! Bueno, pero entonces ahora aquí... ¿Qué hay que hacer, amigos? Esta zona aquí. Está abierto. Entramos. Vale. No, ha tomado los tubos de los mensajes. Muy bien. Entonces ahora hay que hacer aquí, eh. Es el delicado y sofisticado centro de comunicaciones del departamento de muerte. Como norma, jamás toco nada que sea más sofisticado y delicado que yo. Vale, a ver. Esta de aquí. Esa rueda debería abrirlo. Vale, vamos a abrirlo. La rueda no girará y la puerta no se abrirá. Mejor no lo recojo. Vale. La rueda no girará y la puerta no se abrirá. Y no se puede hacer nada aquí. Bueno, gente. Vamos a dejar aquí el capítulo por hoy. Que luego vamos a salir fuera. Y vamos a mirar así a la zona derecha. A ver si hay algo para hacer importante. Porque, ya veis, aquí hacen falta cosas. Bueno, vamos a bajar primero aquí antes que nada. Vamos a echar un vistazo aquí abajo en el ascensor donde estaba el Otis. Aquí. A ver qué podemos hacer. Vale. Vamos a bajar ahí un vistazo. A esta zona. Vale, aquí nada. Vamos por aquí. Vale, aquí tampoco nada. Justo lo que necesito. Ruedas. Bueno, pues escojo. Podría hacerme daño si intentara bajar un hallo solo. Podría hacerme daño si intentara bajar un hallo solo. Vale. Vamos por aquí. Herramientas. Un armario de herramientas. ¿Qué es lo que necesito? Está cerrado. ¿Cómo puedo abrir esto? Mejor no lo recojo. Ah. A ver aquí. Está cerrado. Esta señal dice, estoy en el depósito de chatarra. Vale, aquí esto a ver. Ahí dentro no hay nadie. ¿Podemos pasar? No, cuando hay una puerta. Mejor no lo recojo. Ah, no puedo pasar. Vale, aquí se... ¿Está dónde? Me decía. Está cerrado. Y ponía algo, ¿no? A ver. Está cerrado. Algo de... Está cerrado. Está no sé dónde. Bueno, gente. Vamos a ver por aquí este capítulo. Voy a ver qué hay que hacer porque estoy un poco perdido. Pero bueno, es todo pensar un poco, ¿no? Y ver varias zonas. Pero bueno, yo creo que está bien el segundo. Ya hemos conseguido firmar esa orden para poder ir a la zona de mineramiento. Hemos conseguido un cliente, pero malísimo. Y nuestro amigo, bueno, nuestro... Que trabaja contra nosotros, mono, el domino. Bueno, consiguió una monja. Y consiguió que fuese en ese transporte que es tipo... De transporte de los mejores, ¿no? El mejor cliente, ¿no? Así que bueno, espero que os haya gustado. Si es así, poner like. Si no, si no, si ponéis like. Y dejar todo tipo de comentarios. Así que muchísimas gracias a todos. Carpe diem. Chao. Chao. Chao.